bien amigos tenemos una captura aquí con señuelo qué lindo ejemplar de paco amigos siempre con los colores cítricos como pueden ver aquí como toma línea amigos como pueden ver amigos estamos acá en la laguna como toma línea amigos estamos con un conjunto bien ligero pueden ver vamos a esperar un poco que se descanse bien amigos como pueden ver estamos en plena laguna estamos pescando con kayak vamos a ver tiene grip bien todavía está fuerte pero eso me la caí e fue amigo o Gracias.